¿Qué significan las pinturas rupestres más desconcertantes? El ser humano utiliza las huellas y los rastros dejados por sus antecesores para explicar la forma en la que hemos llegado hasta este momento. En este sentido, una manera de explicar qué somos es entender nuestro pasado y un elemento el cual nos ayuda a hacerlo son las pinturas rupestres pintadas por nuestros antepasados. Una pintura rupestre se refiere al uso de pintura plasmada sobre superficies para crear una especie de dibujo representado de forma gráfica a través de pigmentos lo que nuestros antepasados vivían, pensaban, imaginaban y cómo explicaban su realidad. Las pinturas rupestres se refieren a este tipo de inscripciones en las rocas, las cuales fueron utilizadas principalmente en el mundo primitivo. Una pintura rupestre es una representación gráfica, las cuales encontramos en cavernas o grabados en rocas que, gracias a cuestiones aleatorias, nos han permitido observarlas en la actualidad. Las pinturas más antiguas estimamos que tienen más de 40.000 años. Estas pinturas rupestres guardan secretos acerca del desarrollo de la vida humana, las cuales pueden sorprender incluso al más escéptico. Por eso, el día de hoy analizaremos el significado de algunas de ellas y daremos un vistazo por las pinturas rupestres más desconcertantes. Las pinturas rupestres más famosas en el mundo son aquellas encontradas en la cueva de Altamira, siendo descubiertas a mediados del siglo XIX. En estas cuevas ya se habían encontrado restos prehistóricos elaborados principalmente con piedra y hueso, pero en 1879 se encontró en España la primera pintura rupestre, la cual representaba a un grupo de bisontes pintados de varios colores. Rápidamente, el descubrimiento de esta pintura trajo un montón de teorías, las cuales intentaban explicar su origen, ya que la pintura no coincidía con los conocimientos que supuestamente tenía una cultura primitiva, por lo que los estudiosos la catalogaron como fraude. Sin embargo, con el paso de los años y con nuevos descubrimientos, se comprobó la veracidad de las pinturas rupestres de Altamira. El hecho más revolucionario que esta pintura rupestre permite observar es la evolución de la humanidad, la cual pasó por saltos más largos de los que se pensaba, dejándonos ver que el ser humano prehistórico ya tenía cierto grado de inteligencia, al poder representar lo que vivía, logrando así romper con la idea con respecto a lo que significan las pinturas rupestres, ya que entre los restos fósiles encontrados en la zona no se encontraban restos de bisontes, los cuales se supone corresponden directamente a los representados en estas pinturas rupestres. Esto significa que, o bien estos humanos tuvieron algún tipo de contacto con bisontes en el pasado, o ese conocimiento llegó de otra forma, de una manera diferente a la observación común y corriente. Continuaremos hablando del misterio de las manos amputadas. Una pintura rupestre que parece incompleta, ya que estas huellas plasmadas en cuevas tienen dedos amputados. Este hecho es sumamente desconcertante, ya que son más de 200 figuras de manos encontradas en la península ibérica en Francia. Lo más intrigante es pensar el por qué un grupo de humanos plasmaría huellas con miembros amputados. Nuevamente, lo plasmado no corresponde con los restos fósiles encontrados por la zona. Los estudiosos han llegado a la conclusión que en realidad no existen rastros los cuales nos hagan pensar que esta cultura primitiva practicaba la amputación. Más bien, las pinturas rupestres simulaban esconder los dedos. Aunque no lo creas, esto todavía es más sorprendente por sus implicaciones con respecto al desarrollo del lenguaje, ya que las representaciones en realidad se tratan de señas dibujadas de manera voluntaria, haciéndonos pensar que estas pinturas rupestres representan un lenguaje primitivo de signos. Esto significaría reiterar que el lenguaje primitivo comenzó con las señas, haciendo movimientos de manos y en conjunción también con la emisión de sonidos a partir del aparato laringeo-vucal. Sin embargo, otras corrientes teóricas hablan de que estas amputaciones se realizaban con motivos para unir al grupo, es decir, con un carácter ritual el cual permitía otorgar ofrendas a los dioses y unirlos mediante un rito de pasaje. Esta nueva teoría también puede ser altamente probable, ya que a lo largo de los estudios de las culturas humanas, los antropólogos han encontrado más de 100 culturas quienes utilizaban la amputación voluntaria con motivos rituales. Sea cual sea la razón de la existencia de las pinturas rupestres de las manos amputadas, nos trae nuevos retos para entender nuestro pasado. Cuéntame con qué teoría te quedas. Continuaremos hablando de la Garma, un territorio donde se han encontrado pinturas rupestres que según los investigadores no representan hechos sagrados, más bien guardan la cotidianidad de los grupos sociales quienes realizaron dichas pinturas. Estas pinturas rupestres se ubican en la Garma, conocida ecologialmente como la Pompeya del Paleolítico. Estas pinturas son datadas de hace 16,000 años y lo interesante es que sus investigadores hablan de que representan principalmente la vida cotidiana, hablándonos principalmente de un estado mental de nuestros antepasados, quienes no tenían una distinción entre la vida material y la vida espiritual. Si haces un experimento mental o alguna vez has tenido la necesidad de plasmar un evento importante en tu vida, recuerda cuál fue el motivo para hacerlo. Definitivamente hoy sabemos que todos los registros que hagamos de nuestra propia vida, como fotos o videos, son y serán un recuerdo que podamos revivir o también podamos enseñarles a otras personas. Esto habla de la conciencia del futuro actual, de la conciencia del resto de las personas que nos rodean y sobre todo el entendimiento de que a veces es importante explicar a los demás lo que hemos presenciado con el fin de extender nuestras ideas, establecer vínculos o simplemente comunicar. Hace 16,000 años, lo que impulsaba a los seres humanos a representar su cotidianidad puede ser desconcertante. Primero porque difícilmente estos grupos humanos verían nuevamente estas pinturas, es decir, que se descartaría de cierta manera el motivo del recuerdo. Otra teoría puede ser que era un modelo para registrar la presencia dentro de la cueva ocupada, lo que implica que sabían la posibilidad del futuro o de la probable existencia de otras personas. Estos vestigios han quedado al alcance de los investigadores actuales gracias a eventos aleatorios que permiten la conservación de este tipo de huellas humanas, siendo el caso de la Cueva de la Garma una cueva considerada como única, ya que su condición permitió conservar casi de manera inalterable un campamento con restos de fuego, una cocina, adornos de hueso y, por supuesto, pinturas rupestres. Esta es una auténtica cápsula del tiempo porque por diversos fenómenos dados naturalmente, como la acumulación de sedimentos y la glaciación, ningún otro ser humano o especie animal tuvo acceso a la cueva, dejándola totalmente inalterable. Además, sus condiciones climáticas permitieron también conservar de manera perfecta huesos, restos de carbón, astas de animales y pinturas. Esta cueva era una estructura circular compuesta por una única habitación de 3 a 4 metros de diámetro. Los muros estaban sedimentados, es decir, la cueva había sido alterada por estos seres humanos para crear un espacio mucho más utilizable, el cual habitaban como un espacio de combustión donde cocinaban sus alimentos y pasaban su vida cotidiana. Esta cueva era parecida a los tipis de los indios, donde también se encontraron restos de piel, las cuales se cree que eran utilizadas como una especie de alfombra para cubrir la cueva. Un aspecto que llama mucho la atención de la garma es la gran cantidad de objetos que se utilizaban como adornos, compuestos por decoraciones de huesos y astas, así como rocas. Se cree que estos tenían efectos decorativos debido a que no se ha encontrado una funcionalidad clara, además acompañadas por decoraciones de animales o dibujos geométricos. Aunque esto parezca algo que no nos dice mucho acerca de nuestros antepasados, sí nos habla de que este grupo humano tenía tiempo y destreza técnica para representar simbólicamente sus emociones. Además, se han encontrado rastros de las pinturas dejadas en las cuevas, ropas decoradas, lo cual habla de una diferenciación física ya sea entre ellos y otros grupos. Otra teoría explica que la propia pintura en el cuerpo ofrecía una protección contra los parásitos, siendo la misma razón del por qué los elefantes se cubren de arcilla. Pero esta teoría no explica por qué también cubrían los techos, las columnas y los suelos de la cueva de rojo. Esto da que pensar. ¿En realidad buscaban representar la sangre, es decir, conocían su importancia para la vida, y le daban un sentido simbólico, lo que haría importante representarla y plasmarla dentro de su propia cueva? Sí, podemos pensar que tenían una noción de la vida realizando ceremonias importantes, pero en un sentido mucho más mundano y social, el cual poco a poco con el paso del tiempo evolucionó en un sentido espiritual. ¿Qué te ha parecido lo más interesante del video de hoy? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.